El nuevo coronavirus sigue imparable en el mundo. Diez meses después de haber sido detectado, supera los 44 millones y medio de casos detectados con 1.200.000 muertes, según un balance de la AFP basado en datos oficiales. Actualmente avanza a un ritmo de medio millón de nuevos contagios por día, y lo hace de forma acelerada en Europa. Esto obliga a países como Francia, Italia, España o Alemania a reimponer medidas restrictivas, provocando el malestar de muchos e incluso manifestaciones que, por ejemplo en Italia, derivaron esta semana en fuertes disturbios. La canciller alemana Angela Merkel insistió el jueves en combatir las mentiras, la desinformación, las conspiraciones y el odio. No debemos permitir que la distinción entre lo verdadero y lo falso sea borrosa, entre lo correcto y lo incorrecto, porque lo que es científicamente falso debe ser expresado claramente como tal. No solo el debate democrático depende de nuestra relación con los hechos y la información, también las vidas humanas. A diferencia de lo ocurrido durante la primera ola, las medidas restrictivas no afectan a las escuelas. La UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial pidieron que permanezcan abiertas durante la lucha contra la pandemia. Según un informe conjunto, los niños de los países pobres han perdido más de cuatro meses de escolaridad, en comparación a las seis semanas en aquellos con mayor acceso a las tecnologías para el aprendizaje a distancia. El país más afectado por la pandemia sigue siendo Estados Unidos, seguido por India, que en las últimas horas superó los 8 millones de casos registrados. En América Latina, donde el virus azota con dureza, la situación también es complicada en varios países. Brasil ya acumula unas 160.000 muertes y 5 millones y medio de casos. México, segundo en el balance latinoamericano, rebasó la barrera de los 90.000 fallecidos y se mantiene como el cuarto país más enlutado del mundo en momentos en que ocho estados experimentan repuntes en el número de contagios.